Los programas que la UVEG ha implementado para ofrecer el servicio de educación continua se conforman de un equipo de facilitadores líderes en sus áreas profesionales. La educación continua es la capacitación constante, es el continuo aprendizaje. La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato está comprometida en ofrecer a la sociedad la educación continua a través de los programas de formación que ofrece esta coordinación, como son diplomados, cursos, seminarios. Dentro de la oferta educativa que ofrece la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato se encuentran sus programas de actualización. Actualmente tenemos como cursos categorizados, orientados a la formación docente, orientados a iniciativa privada y también orientados a gestores de información. Estos programas brindan la posibilidad de mantener la capacitación y el continuo aprendizaje de los individuos, así como desarrollar sus habilidades intelectuales por medio de la comunicación a distancia a través de la tecnología. Dentro de la oferta que ofrece la UVEG, destacan cursos como desarrollo del pensamiento lógico-matemático y educación ambiental, diplomados en gestión y evaluación de proyectos, desarrollo de negocios en Internet y ventas, además de seminarios en comunicación efectiva y desarrollo personal, entre otros. Esta institución se preocupa por fomentar el desarrollo académico. Prueba de ello son los programas de formación docente que se han implementado en alianza con la Secretaría de Educación de Guanajuato en sus diversas plataformas digitales. El vínculo que tenemos con la Universidad Virtual de Guanajuato es un aliado estratégico para nosotros en el tema de formación continua y superación profesional de maestros en servicio. Lo que hemos hecho con ellos desde hace un par de años es que nos generen el contenido del curso, subirlo en línea y que los docentes puedan tomarlo en la plataforma de la UVEG. Y como son los cursos en línea, muy rápidamente podemos tener las acciones formativas en línea y disponibles para los docentes. Te hago la invitación a que continúes tu crecimiento personal y profesional a través de la educación continua. En la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato seguro encontrarás algún programa que pueda satisfacer esa inquietud de crecimiento que tienes. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.